hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth hoy os voy a hablar del que yo creo que va a ser por lo menos por lo menos uno de los tres mejores libros del año por lo menos ya sabéis que no me gusta tampoco decir esto es lo mejor del año porque al año todavía le queda no mucho pero al año todavía le queda y pueden pasar cosas pero es que esta novela me ha encantado me ha encantado ya os lo anticipaba en el vídeo de la semana pasada que era una novela que me estaba gustando muchísimo y que ya os traería reseña así que no es sorpresa para nadie que hoy venga a hablar del cielo de la selva una novela de verdad yo creo que desde el año pasado que se publicó hasta hoy está en una forma estupenda y goza de una salud maravillosa no veo por ahí a nadie que no la lea y no la recomiende creo que es una novela a la que el boca a boca le ha hecho muchísimo bien por lo menos en estos mundos en los que me muevo yo de instagram y youtube y no me extraña porque es la típica novela que tiene fama merecida a ver yo le tenía muchas ganas pero no os voy a negar que me daba un pelín de miedo enfrentarme a ella porque ya sabéis lo que pasa muchas veces con los libros que tienen muchísima fama y es que luego pues es difícil lidiar con las expectativas pero no lo digo mucho porque es algo que no digo mucho no lo he dicho en muchos libros pero este libro tiene fama merecidísima total y completamente y para mí sin ningún género de dudas le tenía muchísimas ganas he escuchado a muchísimos compañeros y compañeras hablar de ella por lo que rezaba la sinopsis que no cuenta demasiado yo creo que tenía pinta de ser un libro que a mí podía gustarme bastante por la portada y por lo que cuenta la sinopsis que me gusta mucho porque no cuenta demasiado y no desvela demasiado del libro creo que es importante meterse en este libro con la mente abierta y sin saber demasiado y por la portada o sea todas las vibraciones era de el típico libro raro que a mí me va a gustar y ha sido así es el típico libro raro con el que yo disfruto muchísimo el libro está escrito por el en vilar madruga que me ha llamado muchísimo la atención porque es una autora jovencísima nació en el 89 es que es muy joven y cuantísimo talento dios mío es que de verdad cuánto talento está publicado por la editorial lava que es una editorial pequeñita es muy refrescante esto de que aparezcan libros tan maravillosos editados por editoriales pequeñas y no por los grandes sellos de siempre y tiene otra novela aquí publicada en españa que se llama la tiranía de las moscas que está publicada por la editorial barrett fue una novela la tiranía de las moscas que yo compré porque salió un kindle flash y la tenía fichada porque juan había hablado de ella entonces yo la compré hace muchísimo muchísimo y yo no sabía no sabía de qué autora era no no me acordaba no no sabía que las dos novelas eran de la misma autora y el otro día comentando el grupo de whatsapp en donde tengo a juan comenté que la estaba leyendo y le dije a todo el mundo que por favor se la leyera y dijo juan yo me he leído la tiranía de las moscas y tengo está esperando y dije madre mía que tengo otra novela de la autora en el me la voy a poner a leer en cuanto pueda he empezado a leerme la tiranía de las moscas os hablaré de ese libro largo y tendido porque ese sí que está siendo un libro raro raro también me está gustando mucho me parece una locura total y seguro que os hablaré de él cuando me lo termine porque es un libro también que yo creo que va a ser merecedor de una reseña extensa y única y de que me siente y hable un poco pero bueno que esto venía un poco al caso de que me ha parecido que es una autora tremendísimamente talentosa para la joven que es en el cielo de la selva vamos a encontrarnos con una historia de terror las reseñas rezan siempre que es una historia de terror caribeño y vamos a seguir a una mujer bueno vamos a seguir a un grupo de mujeres que viven en una selva han tenido que escapar bueno la matriarca de ese clan porque vamos a seguir a todo un clan a toda una familia digamos bastante disfuncional pero una familia al fin y al cabo la matriarca de ese clan tuvo que huir de su vida del sitio en el que vivía y buscó refugio en la selva porque fuera de la selva la autora no contextualiza en qué país en qué región en dónde están pero bueno la vida dentro de las fuera de la selva es muy dura hay mucha hambre hay guerrilleros hay narcos hay pobreza los niños se mueren de hambre entonces las mujeres buscan refugio huyen y buscar refugio en la selva la selva es apta para sobrevivir y pueden sobrevivir en la selva pero la selva no da nada gratis todo lo que la selva ofrece para que sobrevivas tiene un precio y ese precio es la carne humana la selva come carne y hay que seguir pariendo y seguir criando para que la selva tenga alimento cuando lo reclama y el precio que tienes que pagar por lo que te da la selva para sobrevivir son esos hijos que estás pariendo y que la selva en algún momento va a reclamar como suyos a partir de esa premisa nos vamos a meter dentro de una novela circular es completamente redonda nos vamos a meter dentro de esa selva con un nivel de inmersión es una novela muy inmersiva muy importante vamos a olerla a escucharla a sentirla a temerla es 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 una novela muy envolvente es no sé es te mete muy dentro de lo que te está contando es es muy inmersiva y yo creo que es uno de los grandes fuertes en la novela es cómo es capaz de meterte eso dentro de la historia dentro del de ese contexto dentro de esa selva y cómo es capaz de hacerte sentir en algunos momentos como los personajes eso es algo que me ha gustado muchísimo pero luego tiene también un punto muy a favor que son sus personajes cómo vamos a ir yendo de la cabeza de un personaje a otro cómo vamos a ir conociendo su historia porque terminaron en la selva que les ha supuesto o sea que carga les ha supuesto todos esos años que han pasado en ella y cómo un suceso muy concreto como la llegada de una mujer que viene de fuera de romina que es una prostituta drogadicta que llega un buen día a la selva va a hacer que se tambalee toda esa existencia tan horrorosa o sea ellos viven se han acostumbrado a vivir como viven han pagado un altísimo precio precio físico y mental que eso es algo que se aborda también pero pues allí en teoría viven protegidos y es el mundo que conocen el único mundo que conocen muchos de ellos entonces vamos a meternos dentro de esa historia y dentro de esas mujeres porque las que van a llevar el peso de la historia son las mujeres vamos a seguir a la matriarca del clan que es la mujer que abandona la ciudad y se mete en la novela pero es que ahora mismo no me acuerdo y vamos a conocer la historia tanto de la madre como de sus dos hijas no os quiero os contaría muchísimas cosas pero no considero que deba contaros nada porque creo que debéis entrar en la novela lo más vírgenes posible mentalmente hablando pero me gustan mucho las tres mujeres porque son un triángulo muy bien definido no como la madre se va a la selva y hace todo lo posible o sea como de alguna manera al principio de la historia o cuando ella cuenta porque terminó en la selva todo lo que hizo por salvar a sus dos hijas sientes pena por ella dices madre mía pobre mujer la que está pasando y como todo eso te va cambiando la perspectiva a medida que vas leyendo el libro y vas descubriendo pues qué es lo que tiene que hacer para tener contento al dios de la selva como sacrificar a los niños y ese personaje me ha parecido muy 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 interesante no solamente a nivel como te lo presenta a nivel mental sino como te lo representa a nivel físico creo que es algo que se ve muy bien en todos los personajes no como van siendo cada vez más decrépitos no físicamente como van enfermando como se van haciendo viejos como pero no es esa vejez natural no es como toda esa podredumbre no que han vivido todo ese ambiente en el que vive se los se los está comiendo tanto psicológica como físicamente y eso es muy visual en todos los personajes y es algo que me ha gustado muchísimo luego los otros vértices del triángulo tenemos a las dos hijas por un lado tenemos a santa que será sobre todo la encargada de parir de procrear y de crear vida para la selva y vamos a ver cómo todo eso se cobra un altísimo precio en ella es un personaje que es que es pegajoso es despreciable pero luego en algunos momentos tú piensas por todo lo que ha tenido que pasar y hijo tiene una justificación todo eso pero luego es un personaje horroroso que prácticamente ya no tiene sentimientos porque si tiene sentimientos la selva puede contigo no y las personas de tu alrededor van a poder contigo porque allí solamente va a poder sobrevivir el más fuerte que es un poco lo que se contrapone en el otro vértice del triángulo en donde está la hermana de santa la jíbara es uno de los es una de las historias que más me ha gustado es me gusta mucho ese personaje porque es el personaje que pone de manifiesto como en la selva hay que ser fuerte porque en el momento en que algún personaje tiene sentimientos tiene buenos sentimientos y se opone un poco no a lo que hay a su alrededor ese personaje va a cobrarse un precio muy grande esa vida se va a cobrar un precio muy grande y tiene una historia fascinante es yo creo que es de la mejor de la novela y luego tenemos a otras dos mujeres para mí bueno todos los personajes son muy interesantes pero tenemos a dos a dos mujeres también tenemos a ifigenia que es la hija de santa y de lázaro de otro personaje que conoceremos muy bien como llega a la selva siendo un niño y como termina dentro de esta casa y ifigenia es la hija de santa y también es un personaje que lógicamente pues ha crecido fuera de no conoce el cariño no conoce el amor es fría es mala es que son todas unas mujeres tan extrañas que ifigenia también es un personaje repulsivo en muchos momentos pero en algunos momentos durante algunos momentos es completamente repulsivo pero te tienes que parar a pensar también en el ambiente en el que ha vivido como se ha criado y es un personaje también muy complejo muy voluptuoso muy sexual hay la novela es muy sexual también en describir sensaciones en utilizar palabras muy concretas porque hay una prosa muy concreta y muy sucia en algunos momentos de la novela pero también creando sensaciones no es una novela que despierta es una novela muy sensorial y muy sensual y la otra mujer que tenemos es romina que es una prostituta que viene de fuera que llega en un momento dado a la selva y la historia de romina a mí me ha encantado toda la historia de cómo termina allí la prostitución las drogas cómo la trata su chulo cómo es la vida de las prostitutas cómo terminan muertas de una sobredosis o porque las matan en un ajuste de cuentas es que me ha parecido maravillosísimo y sensacionalísimo también esa historia y todas en conjunto o sea cómo se enrarece el ambiente como cuando romina llega y cómo se va precipitando todo ves perfectamente el punto de no retorno de la novela dices aquí o sea aquí ya no hay vuelta atrás y eso es algo que te envuelve mucho y que hace que no puedas parar de leer es una novela muy escabrosa que no escatima en detalles no escatima en detalles yo también considero que hay que tener un nivel de tolerancia un poquito alto porque si no te gustan ciertas cosas no te va a gustar esta novela es una novela que habla de canibalismo por ejemplo hay muchísima violencia entonces es una novela que yo creo que se lee bien se lee rápido una vez que te metes te la lees en un momento pero creo que en algunos momentos sí que si eres sensible puede herir tu sensibilidad y toda la llegada de romina y como esa llegada a la casa enrarece muchísimo todo el ambiente es algo que me ha parecido magistral y que si ya estabas enganchado como lector hace que no puedas dejar de leer que tengas que seguir para adelante leyendo 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 porque no se puede parar me ha recordado a muchos libros que me han gustado mucho y eso es algo que me ha encantado que ha sido un disfrute total porque literariamente la novela es un disfrute es un tipo de libro que a mí me gusta mucho habla de la violencia los temas que tratan son muy interesantes habla de esa violencia que hay dentro de los seres humanos que ya sabéis que es un tema que de alguna manera me fascina habla sobre la maternidad la cara más amarga de la maternidad al final esas mujeres están en la selva pariendo y pariendo y pariendo y pariendo y es lo único que pueden hacer que de alguna manera ha sido fue durante muchísimos años lo que las mujeres únicamente podían hacer no parecía que durante muchos años pues la mujer no hasta que la mujer no se ha incorporado al mercado laboral ha estado en casa y ha estado teniendo hijos y teniendo hijos y teniendo hijos y este libro muestra muy bien de una manera muy cruda o sea vamos a ver es una novela de fantasía quiero decir pero es un poco ese bucle no muchas veces de la maternidad de tener hijos y de cómo eso te desgasta porque la maternidad desgasta la mente mucho y desgasta el cuerpo mucho y eso es algo que la novela no tiene ningún miedo en tratar y en hablar de ello el desgaste físico para el cuerpo de la mujer que supone la maternidad supone parir o tener un aborto y dar el pecho y ese ciclo no que pues se repite muchas veces en la vida de las mujeres creo que es es una manera muy brutal de verlo pero cuando ha sido madre cuando has parido y pues sí que te puedes ver reflejada ya os digo es muy cruda no pero creo que ese bucle por el que han tenido que pasar las mujeres durante muchísimos años creo que tiene mucho sentido para mí tiene mucho sentido os estaba diciendo que me ha recordado muchas novelas que me han encantado que me han gustado muchísimo y por ejemplo me he acordado mucho de fernanda melchor y de temporada de huracanes leyendo esta novela sobre todo en la parte de romina en cómo cuenta su historia como prostituta como habla de las drogas de la pobreza de me ha recordado mucho además las sensaciones que he tenido leyendo la novela era muy de temporada de huracanes muy de madre mía qué horror lo que me está contando pero no puedo parar de leer no puedo parar de leer es verdad que temporada de huracanes es un libro que no puedes parar de leer entre otras cosas porque fernanda melchor no te deja porque no hay ningún punto y aparte prácticamente toda la novela y entonces pues tú tienes que seguir leyendo no pero esa esa manera de envolverte esa manera de llevarte a ese ambiente de podredumbre de pobreza de violencia me ha recordado muchísimo a fernanda melchor en temporada de huracanes y también me ha recordado mucho la historia de romina a una historia que leí el otro día que está dentro de del recopilatorio de mariana enrique la de mariana enrique las cosas que perdimos en el fuego y ahora mismo no podría deciros el nombre del cuento si lo busco os lo dejaré si lo encuentro lo dejaré por aquí pero si habéis leído las cosas que perdimos en el fuego es la historia de una mujer que vive en un barrio muy conflictivo y que hay mucha droga y mucha violencia en el barrio y ella todos los días ve que hay enfrente de su casa una mujer que es drogadita que tiene un niño pequeño que se prostituye que está pidiendo en la calle y la mujer pues está hecha polvo y en esa historia se cuenta un poco pues cómo es la vida en ese barrio como las prostitutas aparecen muertas como aparece un niño muerto que parece el hijo de una prostituta y ella se monta una película pues también me ha recordado mucho a ese relato de mariana enriquez y no sé si lo he dicho porque lo he grabado dos veces este vídeo pero he tenido unas sensaciones muy parecidas a cuando leí la vegetariana a esas sensaciones de estoy delante de un libro poderoso estoy delante de un libro incómodo estoy delante de un libro brutal estoy delante de un libro que no tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre entonces han sido unas sensaciones o sea las sensaciones de la vegetariana para mí son muy están ahí como muy arriba que además me lo estoy releyendo y lo llevo por la mitad y he vuelto a experimentar no esas sensaciones que me despierta esa novela pero esa sensación de estar delante de algo nuevo distinto novedoso interesante es algo brutal o sea que te abre los ojos que te despierta y que te mantiene ahí alerta y pendiente han sido muy parecidas el el mood mental que he tenido ha sido muy 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 parecido al que tuve leyendo la vegetariana y eso es decir mucho no muchísimo otra autora la que me ha recordado muchísimo ha sido a roxane gay las que lleváis un tiempito por aquí me habéis escuchado hablar de ella ya en más de una ocasión la conocí hace unos años con un con un libro que es una colección de relatos sobre el feminismo sobre las mujeres que se llama mujeres difíciles que está publicado por alianza de novela y que me encantó y el año pasado leí de ella hambre que es un ensayo en el que ella habla un poco de cómo ha sido la relación con su cuerpo es una mujer que es obesa es una mujer muy grande y habla un poco pues eso cómo ha sido a lo largo de los años la relación con su cuerpo con la sociedad cómo se ha sentido y algo que me gusta mucho rosan gay es precisamente lo que puede hacer que nos guste no es que tiene una prosa muy directa muy contundente muy sucia y muy brutal y eso es algo que a mí me gusta mucho es una autora con la que entras o no entras yo desde luego entrado con ella y ella me encanta tiene otro ensayo que se llama la mala feminista que me encantaría leerme ese lo tengo también ahí de vez en cuando me acuerdo de él y con ese me encantaría hacerme porque tiene que ser fantástico y es algo que le pasa al cielo de la selva también que tiene una prosa muy brutal muy contundente muy muy sucia y eso es algo también que es necesario porque tienes que entrar en la historia y la historia es muy brutal muy sucia y muy contundente entonces si no tienes el lenguaje es que yo creo que la novela se quedaría un poquito coja esto ha sido todo por esta semana si no os habéis leído el libro de verdad leerlo es verdad que yo entiendo que a lo mejor tenga cosas que a lo mejor puedan no gustaros pero pensad que es un libro que le está encantando a todo el mundo tiene fama merecidísima y eso no es algo que diga yo de todos los libros así que de verdad darle una oportunidad esto ha sido todo por esta semana un besito